Hace cuánto no te mueves, no gozas, no bailas libremente sin temor al que dirán. Hace cuánto que no te sientes totalmente una diosa, desde cuándo la pena está antes que el placer. Desde cuándo no danzas, desde cuándo no cantas, no pintas, no disfrutas de la vida y te sueltas el cabello para volar. Siéntete gozosa, una diosa, ligera, capaz de lograr absolutamente todo lo que quieras en tu vida. Dile al mundo que estás aquí, toma este regalo de la vida y atrévete a amarte, a gozarte y a vivir en plenitud. Bienvenida a la comunidad de Arsa Nation.